Mira, primero hay que saber que el alcalde hasta donde me están diciendo aquí mi equipo no dijo cancelar, ¿eh? Dijo pausa. Yo no sé de qué quiso decir el alcalde utilizando la palabra pausa. Yo no lo sé. En todo caso, él tiene que explicar el alcance de la palabra pausa. Yo no voy a ser quien interprete las palabras y les ponga significado a las palabras del alcalde. Lo respeto mucho. Para que yo pusiera lo que el alcalde quiso decir con la palabra pausa es esto o lo otro. No, no. Yo lo que también reconozco es la decisión de reflexionar sobre este tema. Eso sí lo reconozco. La decisión de reflexionar sobre este tema.